Hay que ver cuánto hemos cambiado. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de nuestras primeras llamadas? ¿Mensajes? ¿Te acuerdas de tu primer móvil? ¿De tu primera vez en Internet? Todo tiene un comienzo. El nuestro fue contigo, juntos. Juntos pasamos de ser de ideas fijas a una realidad móvil. Juntos fuimos testigos del espectacular incremento de las pérdidas. Descubrimos cómo la velocidad de la fibra provocó una caída de esperas innecesarias. Apreciamos una fuerte alza de... ¿Caixo? ¿Dónde andas? Juntos aprendimos a sonreír. Vivimos una notable inflación de... ¿Me gustas? Juntos redujimos el índice de ladrillos y aumentamos el de smartphones. Juntos nos dimos cuenta de que los valores que más cotizan son escuchar y ser escuchado. Nuestras acciones no dejaron de subir. Juntos nos conectamos. Hicimos deporte, bailamos, disfrutamos de la cultura... Estuvimos online en cualquier lugar. Juntos aprendimos a cerrar conversaciones amortizando el tiempo invertido. Juntos disfrutamos del beneficio de cada... ¡Cuélga tú! ¡No tú! Aprendimos a hacer un balance de situación releyendo las conversaciones de WhatsApp. Juntos salimos a la calle aumentando los momentos compartidos. Creemos en la tecnología como medio para unir personas. Creemos en el valor de cada conversación. De estar unidos a pesar de la distancia. Juntos hemos llegado a este punto y juntos caminamos hacia el futuro. Hemos crecido juntos. Sigamos creciendo juntos. Sigamos creciendo juntos.